Los terroristas en Mali serán destruidos. Tales han sido las palabras del presidente francés y comandante en jefe de las tropas galas, desplegadas en el país africano François Hollande. Para echar a los grupos islamistas del norte de Mali y permitir que los soldados africanos tomen el relevo, París aumentará su contingente hasta los 2.500 hombres. ¿Os preguntáis lo que haremos con los terroristas si les encontramos? ¿Destruirlos? Les capturaremos si es posible y nos aseguraremos de que no vuelvan a actuar en el futuro. Estamos en una operación que no consiste solamente en defender una línea. Además, ¿qué línea? No hay fronteras dentro de Mali. El presidente francés asegura que la intervención de sus tropas será temporal. Sin embargo, la resolución del conflicto, como pasó en Irak y Afganistán, es incierta. La aviación francesa ha empezado a bombardear la ciudad de Diabali tomada ayer por los islamistas y continúa castigando las posiciones rebeldes en el norte. Según las Naciones Unidas, la guerra ha dejado ya 150.000 refugiados y unos 230.000 desplazados.